Yo emisar, yo pasa balsas Yo emisar, yo pasa balsas Wipiti Piti Música Poules, poules Poules, connard Poules, côdenes Poules, bourriques Poules, mochins Poules, cochons Poules, peps Poules, racones Tu es la mujer, tu es la mujer, tu es la mujer Mali vive en Jeans Atmosfla, pero, en Afrika hablan Saremos de jago, yo Michelle Nerfla Yo sabes que te gusta, y otros te dicen que te adoran Todos los amantes a gustar, pero, y otros amantes sales Tu es la mujer, tu es la chica, tu es la chica Tu es la cabello, tu es la chica, tu es la chica Tu es la madre, tu es la dañita Tu es la fe, tu es la pomocera, tu es la familia Tu es la mujer, tu es la mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.